Representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, se reunieron con la gobernadora del Estado brasileño de Roraima, Suley Campos, para abordar la masiva migración de venezolanos por la frontera con Venezuela, al sur del Estado Bolívar. Campos indicó que desde hace siete meses, las áreas de salud, educación y seguridad del Estado de Roraima se han visto afectadas ante la masiva migración de venezolanos que cruzan la frontera en busca de una mejor calidad de vida. El éxodo de venezolanos ha sido considerado por las autoridades brasileñas como histórico, a la par que ha generado el colapso de servicios públicos en el norte de Brasil. La gobernadora del Estado brasileño espera que la ONU, a través de ACNUR, pueda colaborar para suplir las necesidades de los inmigrantes.